¿Qué es la Maratón de la Laguna de Pozuelos? Ahora Fidel, ¿esto es abierto para todos los que quieran llegar a correr? ¿Es para la gente que va a estar en las Olimpiadas del lugar? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que esto sí es abierto para toda la familia porque tenemos la competitiva, la participativa y también una caminata. Entonces nosotros, más allá de lo que venimos generando y se va potenciando año tras año esto del Maratón. Entonces nosotros queremos que en estas vacaciones que estamos todos es que la gente se sume y que conozca en sí lo que es recorrer la vera de la Laguna de Pozuelos. ¿Cuántos kilómetros van a ser para cada una de las categorías que acabas de nombrar? Bueno, tenemos la competitiva que es de 10 kilómetros, la participativa que es de tan solo 4 kilómetros y bueno, la caminata para la gente que desee caminar y bueno, ver la maravilla que tenemos nosotros los jujeños en la Laguna de Pozuelos con el avistaje en sí de lo que son los flamencos. Ahora, Fidel, ¿ya tienen diseñado lo que es el circuito? ¿Es el mismo de todos los años? ¿Va a haber alguna variante? No, diríamos que casi es lo mismo con una señalización más fuerte que esto está sujeto, digamos, a la inclemencia del tiempo. A veces nos juega en contra cuando llueve demasiado. Pero bueno, nosotros año tras año estamos tratando de corregir errores que hay que corregirlo, pero de todas maneras es el desafío que todo atleta o maratonista y toda la gente que en sí que nos visita es ver esto de lo que la maravilla que nos ofrece más allá del Festival del Cordero, esto de correr en la Laguna de Pozuelos.